Enemigo entrando en el área Enemigo entrando en el área Enemigo entrando enemigo Enemigo entrando en el área ¡Gracias! 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 ¡Fuave enemigo activo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Soy el conductor! ¡Al suelo! ¡Soy el conductor! ¡Inemigo entrando en el área! ¡Fuave enemigo activo! ¡Fuave enemigo activo! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Fuave enemigo! ¡Ataque aéreo desplegado en mi posición! ¡Fuave enemigo a la área! ¡Recibí la solicitud! ¡Ataque de rastro activo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave hallo mis44! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave enemigo! ¡Fuave00! ¡Fuave additionalòng う vois example. ¡Fuave enemigo! ¡Fuave dabei! ¡Fuave enterar interior! ¡Fuave להיותetti! ¡Suscríbete al canal!